¡Oh! No se había visto. Eh, acabo de viajar con una máquina del tiempo al año 2013 y estoy aquí para hacer un bien importante a la humanidad. Eh, me encuentro ahora mismo en el hábitat de las películas y los estudios de animación malas. Aquí se encuentran todas y todos. Sí que se parece mucho a mi habitación, pero os aseguro que no lo es. Os aseguro que es el hábitat natural de las películas y los estudios de animación malos. ¡Oh! ¡Oh! Mirad, ahí están las dos grandes presas. Vale, Uco, el peor estudio de animación de toda España. Y Donkey Shote, una de las peores películas de animación jamás hechas en España, que para postres es un plagio de Shrek. He de disparar a una de ellas antes de que se apareen. Atentos, ahora voy. ¡Mierda! ¡He fallado! ¡Oh, no! ¡Se están juntando ya! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hola a todos. Debido a que no he sido capaz de erradicar un mal a la humanidad, ahora me toca reseñarlo. ¡Bum! Blacky Canuto. ¿Recordáis como en el último episodio de la primera temporada dije que el peor estudio de animación de España era The Bullittoon? Pues me equivoqué. Resulta que he descubierto que han hecho una serie de cortometrajes que son bastante bonitos y tienen ese aspecto artístico del que tanto carecen sus producciones para cines, lo cual significa que sí, he cometido un patinazo enorme, pobre de mí. Entonces, si The Bullittoon no es el peor estudio de animación de España, ¿cuál es? Pues, en efecto, es Valeuco. De Valeuco no es necesario hablar, ya hablé a fondo de ellos como empresa en el episodio de Lo Peor de España y ya he reseñado en el pasado dos de sus mayores obras maestras. Pero, ¿queréis tener una demostración de por qué son tan malos? Bueno, ¿conocéis la empresa italiana Ludmig? Puede que por nombre nos suene, pero es el estudio que mayormente produjo junto a Filmax Animation el horror conocido como Don Quixote. Bueno, ¿y si os dijera que Valeuco confiaron en ellos para hacer una película juntos? Pues lo creáis o no, esa película existe y se llama Blacky Canuto. Eso es, la película de hoy está hecha por Valeuco en coproducción con la gente que hizo Don Quixote. Tened miedo. Fuera de la ridiculez del título, en serio, tienes que estar muy fumado para ponerle la palabra Canuto al título de una película familiar. Esta, a diferencia de las otras producciones, era una película que me encantaba ver de pequeño, así que hubo una temporadita en la que tuve una fuerte conexión con ella. Pero, hey, puede que la película no esté tan mal. Por suerte, para darnos un primer vistazo, el DVD incluye un pinta y colorea de los lunáticos. No los conozco, así que veámoslo... La película empieza con ese tropo en el que ponen una parte del final de la película y se oye la voz en off de uno de los protas diciendo Un momento, ese no es el principio de la película. Y entonces vamos al principio de la película. Odio este tropo a muerte, así que empezamos genial. Una vez empezada de verdad, se nos introduce a la granja Liberty, poblada por animales de proporciones desfiguradas y severos casos de retraso mental. Date prisa, vieja vaca gorda, o te lo perderás. ¿Te dejo saber que estoy en la flor de la vida y que voy al gimnasio todos los días? ¡Claro! Salta a la vista que esa enorme barriga es puro músculo. Iros acostumbrando a esos diálogos WTF que no aportan nada a la trama, porque la película está repleta de ellos. Se nos introduce a Canuto, perro pastor en prácticas, siendo apenas un cachorro, que está siendo adiestrado por el dueño de la granja, el cual... ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios mis ojos! ¿Quién demonios aprobó este diseño? Resulta que es la hora del nacimiento de Blackie y las otras ovejas, por lo que todos los animales de la granja van a verlo. Nace tres ovejas de lana blanca, con rimel ya puesto y todo, y entonces... ¿Qué tenemos aquí? ¿Y qué hacemos con esta? Creo que me gusta. A mí me mola mogollón, me recuerda al tío Lucas. Ese pato... ¿Es sobrino del pato Lucas? Nace la primera oveja negra del rebaño, porque no podían hacer la metáfora más obvia, y todos los animales la... repudian, no nos lo dejan nada claro. Digamos que tienen una reacción... tibia sobre ella. Bueno, ¿sabéis cómo una regla de oro de cualquier película es que todo segundo ha de aportar algo a la trama? Bueno, pues Blackie Canuto se pasa esa regla por las partes privadas y se mea sobre ella, porque durante los siguientes diez minutos o así, no pasa nada. Supongo que la intención era introducirnos a los personajes, pero no funciona, no funciona para nada. ¡Oh, qué talento! ¡Oh, oh, wow! ¡Oh, wow, 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 mamá! ¡Oh, wow! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Wow, wow! ¡Wow, chupi, chupi, todo chupi! ¡Oh, wow! ¡Wow, wow! ¡Madre mía, wow! ¡Wow! ¡Y requete, wow! ¡Madre mía! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Oh, wow, wow, mamá! ¡Oh! ¡Oh, bueno! Esa escena claramente aportaba tanto a la trama. Ya que el guión de la película no me está dando nada que comentar, salvo un pseudo romance perturbador entre el chucho y la oveja que más tarde comentaré, hablemos de su animación. Es importante que sepáis que, según IMDB, esta película tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares. ¿Por qué digo esto? Porque Tadeo Jones costó 11 millones y Mortadelo y Filemon contra Jimmy el Cachondo costó 12.5 millones. Sabiendo esto, ¿os parece que esta calidad es aceptable? Los modelos parecen hechos de plástico, se mueven como si los animadores hubieran pulsado el botón de hacer animación automáticamente, que estoy seguro que existe. Los efectos de agua son horrendos y los diseños... Algunos hasta dan miedo, ¿vale? Lo único que puedo decir es que al menos los fondos son algo interesantes de ver. Llevamos unos 10 minutos de película, cuando los guionistas se dan cuenta de que tiene que ir a alguna parte, y por lo tanto Blackie ve por la televisión la llegada del hombre a la luna, y a partir de ahí, su meta de vida será ir a ella, por la noche observándola. Hola, ¿pero qué hace una preciosa oveja negra como tú en un tejado como este? Esa mancha es un rebaño de ovejas negras. No, no lo sabía. Pero no he visto ninguna tan bonita y resalada como tú. ¿Ah, sí? ¿Eso crees? Pues claro que lo creo, mujer. Bueno, en ese caso... ¿Qué acabo de ver? Acabo de ver a un pájaro de unos supuestos 30 años coqueteando con una oveja que se supone que es una niña pequeña. Y... ¿y ella? ¡Oh, Dios! ¿Blackie Canuto una aventura lunática? No, Blackie Canuto apología a la pederastia. El tiempo pasa y ahora Blackie ya es una oveja adulta, sexy y atractiva, o por lo menos eso se supone, y sigue deseando ir a la luna. Por lo que decidió organizar a todos los animales y hacerlos saltar en una carretilla para que salga volando. A lo cual Canuto, como es normal, no le parece bien. ¡Alto! ¡Alto! ¿Os habéis vuelto todas locas? ¿Se puede saber qué estáis haciendo? Lárgate, Canuto. Por una vez nos estamos divirtiendo. ¡Y Blackie nos ha prometido un premio si volamos bien! ¿Qué os ha prometido esa chiflada? Nos va a enseñar a maquillarnos como ella, ¿a que sí? Yo ya lo he intentado. ¿Qué te parece? ¿No estoy divina de la muerte? ¡Es la meca de la irreverencia! Blackie sale volando por los aires y termina en la rama de una montaña, por lo que Canuto y sus tres hermanas salen a buscarla. ¡Quedaos aquí y esperadme! ¡No tardaré! ¡Pero Canuto y el lobo! ¡Lo has olvidado! ¡No nos abandones el lobo! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Callaos! ¡Callaos! ¡Callaos ya! ¡Por favor! ¡Callaos ya! ¡Callaos! ¡Callaos de una vez! ¡Es molesto! ¿Vale? ¡Es muy molesto! ¡Callaos! 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 ¡Dios! ¡Por favor! ¡Callaos ya! Hola, pequeñas. ¿Habéis salido en busca de diversión? ¿Acaso buscabais a vuestro príncipe azul? ¿Qué hacen tres princesas como vosotras en un sitio como este? A la noche cerro en medio del bosque y sin guardaespaldas. No está mal. Decidme, preciosas, ¿os gustaría convertirlos en supermodelos? Pero antes, permitidme presentarme como has vivido, Carridas. Aunque seguro que ya me habéis reconocido. Soy el lobo. ¡Car el lobo! ¡Car el lobo! ¿El auténtico Carl lobo? ¿El famoso modista? ¿Lo pilláis? Es diseñador de ropa y se llama Carl lobo. Volvemos a la granja, concretamente a los granjeros. Como Canuto ha desaparecido junto a Black y las dos ovejas, en vez de ir a buscarlo, deciden esperar a que venga y cogen a un perro nuevo de prueba durante una semana. Entra en escena Trambo. Sí, ese es su nombre. Un perro duro y musculoso con mucha mala baba. Los dueños lo deciden usar, como dije antes, durante una semana. Trambo más tarde aterrorizará las vidas de los animales de la granja, pero por ahora esa subtrama no es importante, así que sigamos con Black y Canuto. Cortamos a una escena psicodélica que es la mejor parte de la película sin duda alguna. Al menos para mí, porque amo las escenas psicodélicas en películas de animación. Dicha escena es estropeada completamente cuando deciden parodiar el logo de DreamWorks de una forma nada creativa. Pero oye, al menos puedo darles crédito por algo. Ahora sigámonos cagando en ella. El dueño de la granja hace lo responsable y va a buscar a Black y a Canuto, devolviéndolos a la granja. Espera, ¿están de vuelta en la granja? Ah, bien, entonces la película ya va a acabar. Un momento, que solo llevamos media hora de película. Entonces, ¿todo esto ha sido innecesario? ¿Sabéis qué? Necesito un descanso. ¿Qué? Está bien, continuemos. Blacky se encuentra con Trambo, que enfadado le obliga a hacer flexiones. Y al no saber lo que son, ocurre esto. ¿Por qué creo que esto es tan solo el fetiche de uno de los escritores? ¡Demonios! En el episodio anterior teníamos Vore, y ahora tenemos a un perro musculoso embutido en cuero haciendo flexiones. Este programa es muy raro. Eventualmente, Trambo se cansa de Blacky y decide encerrarla en un baño. Y para intentar liberarla, Canuto le dice al pato que distraiga a Trambo. ¿Puedo confesarte un secreto? ¡Dispara! Cuando sea mayor, quiero ser igualito que tú. ¡Oh, Dios! ¿Igual que yo? ¡Oh, es que tú eres una pasada, tío! ¡Grande, duro, fijo! ¡Vaya por donde vas a rasas! ¡Espera un segundo! ¡Eh! ¡Quieto, quieto! ¡Que aún no he terminado! ¡Dios, Dios! ¡Azalgo! ¡Quiero que me enseñes a ser un perro! ¡Azalgo! ¡Mucho mejor! ¡Muchísimo mejor! ¡Puedo practicando! ¡Dios, es aburridísimo! ¡Azalgo! 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 ¡Vuelve! Canuto logró sacar a Blacky del retrete, ya que resulta que la puerta estaba abierta todo este tiempo. A ver, a ver, ¿pero no has probado a tirar hacia adentro? No pienses tanto. Procura no pensar. Y tampoco digas nada. Blacky vuelve a largarse con Canuto y al decirle que tiene que estar en la granja, esta dice que que les den y se va. Y él, obviamente harto, la deja. Tan solo para arrepentirse unos 20 minutos después e ir a buscarla. A pesar de tener todo el derecho del mundo de dejarla sola. Blacky entonces se encuentra con Canlobo, el cual le lleva a su mansión ultramoderna. Pausa. Espera, espera. En esta granja los animales viven como animales, pero luego el lobo tiene una mansión propia. ¿Qué lógica tiene este universo? Carl Lobo intenta seducir a Blacky. Esta se niega y entonces... Es necesario que comente esa escena. Canuto entonces entra en la casa de Carl Lobo y se encuentra con un montón de... Y esta es la descripción del DVD. Arañas inmigrantes sin papeles haciendo su ropa. Y lo que podría ser usado como un inteligente comentario a la explotación tercermundista en la industria textil, es usado como excusa para hacer estereotipos lazistas orientales. No hay chucho pulgoso, crees que puedes escapar de nosotras, me haces reír. Chucho inmundo, te convertiremos en una alfombrilla de baño. No me hagas leír. Y decían que desayuno con diamantes, serás racista. Entonces, Canuto y Shin-Chan Wu, si ese es su nombre, se enfrentarán en una épica batalla. Pero eso no es importante ahora, porque tocan más pájaros bailantes. Eso fue completamente necesario. Claro, resumiendo, Canuto se mea por la pata abajo y las arañas mueren ahogadas en su orina. Diría algo sobre esta escena, pero es necesario. El chucho pulgoso y las tres ovejas, que estaban presas por las arañas, van a buscar a Carlobo, que está en una cita romántica, por decirlo de alguna forma, con Blackie. Canuto le da un leve cabezazo y lo deja cao. Al fin libres, las ovejas se van a la granja, donde Trambo tiene esclavizados a todos los animales, mientras que Blackie se queda con Canuto. Recibimos, pues, una escena en la que Canuto le demuestra su amor a Blackie. Eso es. El perro está enamorado de la oveja. ¿Qué cosas se han fumado los que hicieron esta basura? Hablaría más a fondo de esto, pero... ¿Sabéis qué? Me lo guardo para más tarde. Créedme, no estáis preparados para lo que se viene. La película divaga por unos cinco minutos sin hacer nada, hasta que Blackie y Canuto se encuentran con un teleférico roñoso y abandonado. Resulta que el teleférico, por pura conveniencia, llega a un cohete que se dirige a la luna, y Blackie, feliz, se pone a saltar sobre el teleférico inestable y que podría caerse en cualquier momento. Canuto le llama la atención, como debe de ser, y de la nada, esto se convierte en una escena emocional. Sí, no es broma. ¡Guay! ¡He encontrado una nave espacial! ¡Basta ya! ¡Ha dicho que pares ya! Canuto, no me gusta nada que me trates así. ¡No puedes pegar esos altos en un teleférico! Tienes razón, tienes razón, siempre tienes razón. Bueno, solo me refería a teleféricos cochambrosos como este, a punto de caerse. No, te referías a todo, todo lo que hago te parece mal. La única forma de tenerte contento es quedarme callada. Así, jamás volveré a abrir la boca. ¿Satisfecho? Después de tantos saltitos, el teleférico, como es de esperar, cae. Y Black y Canuto se encuentran con unos perros astronautas que resultan ser los dueños del cohete y que se creen que Canuto es un compañero suyo llamado Yuri. El perro capitán, una perra llamada Laika, ¡Lo pilláis! Y un perro llamado Yoni, el cual... Os pondré un clip. Se alegra de verte. Yoni padece una cierta alteración funcional. Se cree ruso, pero... En realidad, habla un idioma propio que solo entiendo yo. Uno, ¿están tratando una enfermedad mental como un chiste? Dos, si es un idioma inventado, ¿cómo demonios lo puedo entender? Y tres, ¿qué? Resulta que los perros son perseguidos por una oveja rosa alterada genéticamente llamada Pinky y por lo tanto tienen que irse a su base, que se encuentra al lado del cohete. Los perros quieren que Canuto se vaya con ellos a la luna, pero no quieren que Black y vaya, por lo que Canuto decide dejarla atrás a pesar de que sabe que es su sueño ir allí y partir con ellos. ¡Menudo imbécil! Pero primero tiene que distraer a Pinky, por lo que decide no usar a Canuto disfrazado como señuelo y hacer que diga una palabra clave que en teoría la desactivará y la hará relajada y buena. Se arma la marimorena, y no, no voy a comentar el diseño de personaje de Pinky, creo que se ve a leguas que ciertos dibujantes deberían de repetir sus cursos de universidad, y al final Black y Canuto se encuentran el uno frente al otro, a punto de ser destruidos por ella. Canuto le confesa su amor a Blacky por enésima vez, y al resultar que la palabra clave era te quiero, Pinky es desactivada y los perros al fin pueden viajar al espacio. Canuto decide dejarlos atrás y después de hacer las paces con Blacky, a pesar de que ambos están igualados en cretinidad, ésta decide que ya no quiere ir a la luna. ¡Eso es! Todo este viaje no ha servido para nada. ¡No viajan a la luna! Y si os creéis que esto es lo peor, os recomiendo que quitéis el vídeo ahora mismo, porque lo que va a pasar ahora es una de las escenas más perturbadoras y seriamente preocupantes de toda la animación española. Veréis, Blacky y Canuto llaman de vuelta a su granja cuando ocurre lo siguiente. No voy a decir nada, tan solo mirad. ¿Qué demonios acabo de ver? ¿Qué acaba de pasar? Acabo de ver a dos especies, animales distintas besándose, y en una película para niños siento plagiar al Angry Video Game Nerd, pero ¿en qué estaban pensando? ¡Dios! ¡Auch! Acabemos de una santa vez. Los animales de la granja se deshacen de trambo al hacerlo volar, me pregunto qué le dirán los granjeros a su dueño, y se encuentra con Carlobo, entablando así una supuesta relación amorosa. ¡Eso es! Esta película tiene a una pareja LGBT. ¿Y sabéis qué? ¡Mola! Al menos se puede sacar algo bueno de ella. Y por cierto, sabiendo que esta cinta salió en 2013, esta es nada más y nada menos que la primera pareja gay en una producción animada destinada al público infantil. Interesante, ¿verdad? Y al final, Blacky decide que ahora quiere ser una estrella de rock. Y así la película acaba con un ¡Y la historia vuelve a empezar! Así, los créditos tienen una canción que parece estar cantada por una cantante que está tan desinteresada como yo en la película. He visto cosas peores, especialmente viniendo de Valeuco. Pero esta película es un suplicio. La historia no tiene ningún sentido. El guión está lleno de conveniencias y a veces parece que los escritores tuvieron que alargarlo solo para que la película durara lo suficiente como para considerarla para cines. La animación en general es ultra perezosa, especialmente si tenemos en cuenta el presupuesto. Los números musicales en general son insípidos, aunque el de las arañas racistas es molón a pesar de plagiarse de Buscando a Nemo. Blacky es una egoísta que solo piensa en sí mismo. Y Karuto, que primero parece ser un personaje bueno y racional, termina siendo igual de cretino al pasar completamente de Blacky. ¿Qué se puede decir? Es mala con M mayúscula. Hay cosas a las que les puedo dar crédito, como que los fondos son visualmente interesantes, exceptuando a los dos protagonistas, ninguno de los otros dos personajes se hace insoportable, y algunos como El Pato, Trambo o Carl Lobo pueden ser entretenidos, y que la película fue de los primeros productos destinados a un público infantil en incluir una pareja homosexual, pero en general es una pérdida de tiempo. Le doy un queso de 5. Mi recomendación es que os veáis La Oveja Sean la película, otra peli sobre ovejas que es mil veces mejor, más graciosa, visualmente interesante y hasta emotiva. Esta película puede ser interesante para verla con amigos y burlarse de ella conforme avanza, pero aparte de eso, yo me la saltaría. Bueno, esta película es una basura, pero ¿sabéis qué? ¿Qué se le puede hacer? Al menos no tuvo una adaptación para televisión, ¿verdad? No tuvo una adaptación para televisión, ¿verdad? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!